bueno bienvenidos a cada un vídeo más estamos acá porque me mandaron a llamar a pablo ya vengo a ver qué es lo que está pasando pues te dejé perdido me dejó perdido pues aquí está doña ingrid doña ingrid dice que porque creo que le voy a cambiar la versión y el baroncito que tengo el de 14 y yo quería ver a ver si me podían de una ayuda bajo a lo que dios ponga sus corazones de cada quien mata porque yo he estado pasando unos procesos muy grande verdad que yo sé que dios verdad me está probando a ver hasta donde yo aguanto y yo lo que necesito verdad también pueden apoyar con mi lío láminas porque como ven mi casa ya está la lámina ya está picada y se me entra el agua cuando llueve y yo lo que necesito que me apoyen me venga con mi lío láminas y ahorita tuve tuve problemas con mi pareja y ilegalmente él me rompió mi biblia verdad porque yo estoy yendo a la iglesia y él me rompió mi biblia y es lo que más me duele va y si hubiera alguna persona verdad que me pudiera regalar una mi biblia yo les agradecería de corazón va porque yo sí como digo aunque se burlen y me digan lo que me digan yo soy una nueva persona va porque antes era lo peor a mis hijos los dejaban abandonados y vieran que ahorita que he estado en las cosas de dios me siento tan feliz últimamente él no me ha querido apoyar en nada incluso tengo miedo va que el niño me lo quieran quitar la pn porque eso me dijeron como no es mi hijo no ve la mente no y la quiere como su hijo y él no se quiere ir porque yo le dije se iba a irme no vení nana vení no por eso por eso por eso por eso no sé que no no sé que no no tiene miedo de que de que lo llevan ahí eso me llevan una policía que que la pgn me lo puede quitar va pero yo le pido mucho a dios va porque como él no soy mamá del niño va pero no mire pues yo tengo entendido que la pgn quita un niño cuando por ejemplo la mamá o el papá le da mala vida o lo descuida y no los cuidan pero si usted está siendo responsable con él lo cuida y está velando por él la pgn no va a venir a quitarle el n sí porque a mí me dijeron que tenía que llevarlo ahí al niño no se deje llevar por lo que las personas le dicen porque si usted le diera maltrato a este niño lo tratara mal lo golpeara lo dejara aguantando hambre y usted si usted estuviera en una vida arruinada pues hay razón pero si usted está cuidando como se lo van a llevar así que ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas papá? decile tu nombre decile tu nombre Axel un poquita tristeza que te lleven ¿eh? si va es que vi que yo él va cuando nomás yo me junté con y viene el agua puede llamar por la llave de mi carro no se va cuando yo nomás me me junté con él ¿verdad? él quedó mal de plano ¿verdad? porque a él me lo mordió un chucho acá me lo mordió el chucho y me lo agarró aquí y viera que todo eso va también la policía me estaba cargando a mí pero como dije yo va que para allá si nos vamos a vale si ya nos contamos ajá y como les cuento va que el niño yo no sé si él desde ese tiempo quedó como ido de la mente ¿por qué? ¿qué edad? pues viera que él así como ahorita le habló ahí don Pablo él así se queda él le pueden hablar y le pueden hablar y él no no dice nada y se queda callado ¿pero platito? sí él platica pero así como ahorita que usted le habla él como vi que él cabal le bajó todo esto de aquí ahí está ¿qué le pasó ahí? aquí a él un chucho me lo agarró me lo mordió ah un chucho le mordió y le... lo agarró así lo agarró así lo agarró a dos y yo no sé si él de la mordida quedó así el mero oído de la mente ¿se asustó? no algunas personas tal vez me van a conocer ¿verdad? ¿cómo era yo? ¿quién era yo? ¿quién era yo? pero... gracias a Dios yo soy... yo soy ahorita feliz ¿verdad? las cosas de Dios y espero en Dios seguir adelante que me vengan las pruebas que me vengan pero yo confío en Dios que él me va a respaldar y yo lo que pido ahora si hay alguna persona verdad que me... voy a regalar alguna mi Biblia y... yo les agradecería mucho de corazón porque... como en la Biblia mamá les puedo... les puedo mostrar como... ¿pero por qué le rompió la Biblia a su marido? o sea que él no le apoya que usted vaya al culto o qué? no él no me apoya él me dice va que... que es una desgracia que... que se casó conmigo pero yo... pero yo... sí, sí porque yo quería casarme y ser bautizada para seguir en las cosas de Dios porque me dijeron que si yo... yo no estaba casada no podía seguir en las cosas de Dios porque... tenía pareja y no se podía así ajá... yo por eso mejor decidí casarme y ser bautizada porque... dicen que si uno solo está unido uno adultera y todo eso ¿verdad? yo decidí casarme más que todo por el bautizo ¿verdad? porque legalmente quería... quiero ser una persona... nueva y aquí está... lo de mi Biblia ¿verdad? ay se acertó... se la pedazos... se la hizo usted incluso yo estaba leyendo la Biblia cuando vino... me empezó a decir un montón de cosas... me maltrató... yo legalmente hay veces que yo ya no haya ni que hacer... he luchado siempre por mis tres hijos ¿verdad? este nene ¿verdad? lo dejé como de... como de tres meses más que todo ¿verdad? cuando yo andaba así... en la vida alegre como se dice... pero ahora me arrepiento... todo el tiempo que perdí... al lado de mis hijos... pero lo de gracias a Dios que me salvo de tantas cosas... y siempre me sigue respaldando... yo sé que él nunca me va a dejar sol... y ahorita pues... me quedé sola ¿verdad? y... solita voy a seguir luchando por mis hijos ¿verdad? ¿y él? y él se fue... ¿el que la dejó? él se fue allá en las cantinas así... o sea que la idea suya era que los dos... perseveraran y sirvieran a Dios... pero... paciencia Doña Ingrid ¿verdad? Doña Ingrid yo creo que... muchas parejas pasan esto... de que a veces la esposa quiere cambiar... pero el esposo no... o al revés... y Dios sabe por qué pasa todo eso... pero... sea siempre este el ejemplo... no vaya a desmayar... ni vaya a decir... bueno por lo que tú no quieres... pues yo también dejo de ir... no... déle hasta el final... ¿sabes? hasta en qué momento... incluso me decía que iba a la iglesia... ¿sabes por quién? que tal vez a alguien tenía... ¿y cómo yo le voy a fallar a Dios? no... porque yo sé que Dios no es juguete... y si... voy a buscar de Dios... solo porque yo tenga necesidad... no... no estoy haciendo nada bueno... como me dice mi pastora... vacía adelante... luche... porque entre las pruebas... que este va pasando... me viene una gran bendición... me dijo que Dios... por eso la está molteando... y viera que... me duele tanto... porque... él vino como loco... él como que traía... ¿sabes? ni qué demonios... metido... y le dije yo... ¿y qué te pasa? le dije yo todavía... y me dijo... ay... me dijo... la monjita está leyendo la Biblia... me dijo... yo estaba oyendo mis coros... va... porque... tengo una... mi bocinita ahí... mi osito... y ahí me ponen mis coros... y a él no sé qué le está pasando... yo legalmente... soy la única de aquí... verdad... que... he seguido los buenos caminos... va... y le pido a Dios... que... no... no fallarle tampoco... si él se fue... pues yo sigo adelante... luchando... ¿cuánto tiempo tiene usted... estar yendo al culto? eh... pues... yo ya tengo... ya va a gustar el año... ay... qué bueno... ya va a gustar el año... ajá... me llevo a los niños... nos vamos a dominicales... a vigilia... nos vamos así... mira que... qué bendición hemos recibido... porque... yo le digo a mi familia... va... que yo... bendito sea Dios... yo... nunca me he mantenido ahí... va... quien que sea... frijoles... maicito... tenemos ahí para comer... con los patones... la tortilla... ahí está mi cuñada... que en meses cuando no tengo... verdad... ella me da... pío pagarle luego... verdad... porque... ahí... hay veces que... la situación está muy dura... mire... y ahorita que su esposo... la dejó... digamos así... me pongo a pensar esto... cómo va a ser... para... mantener a los niños... trabajar... yo siempre trabajo...